La Trampa por Mercurio Capítulo 9 A la hora del crepúsculo Las cortinas aún corridas impedían que la luz de la mañana irrumpiera en la penumbra de la recámara. Sophie había intentado entrar de nuevo a la alcoba para auxiliar a su señora en su toilet, pero una vez más, la patrona le había indicado que no necesitaba de sus servicios. Las cosas estaban así desde hace varios días. Encerrada en su cuarto, Candy apenas y probaba bocado, pasando los días en un aislamiento autoimpuesto. Los sirvientes comenzaban a preocuparse por ese comportamiento tan inusual en la joven. En el interior de la habitación, las tostadas francesas y la leche continuaban intactas, enfriándose irremediablemente sobre una mesa. La muchacha, aún sin acicalarse a pesar de que ya era tarde, estaba sentada con los pies subidos sobre el diván de terciopelo, mientras que en un gesto ausente perdía la mirada en el vacío. El cabello caía en desorden sobre la espalda sin que a la joven pareciera importarle, con la barbilla hundida en las rodillas. Candy mentalmente repasaba de nuevo la carta de Terry, que le había dejado y que había ya memorizado palabra por palabra. Podría también decir que me arrepiento de mis arrebatos, pero no de los sentimientos que lo produjeron. Versaba la carta, y con esas palabras, Candy comprendía al fin que el corazón de Terry había estado en cada beso y caricia que ambos habían compartido. Amargamente, ella había fallado en leer lo que era tan obvio. Sin embargo, la joven conocía a Terry lo suficiente como para entender que cualquiera que hubiese sido el grado de afecto que él sentía por ella, lo sucedido aquella noche había sido lo bastante buchornoso como para asegurarle que él no volvería más a intentar una reconciliación. Lo había rechazado de la peor manera y ahora no podía esperar que él estuviese dispuesto a perdonarla. ¡De ninguna manera! Terry, siempre tan altivo y rencoroso, no era de los que podían olvidar una humillación semejante. Sus palabras eran más que directas. Podría aquí hablar de mí de esos sentimientos, pero nunca he sido elocuente en los asuntos del corazón, y no he de serlo ahora, cuando me ha quedado bien claro que mis pretensiones no son bien recibidas por ti. Así pues, no temas que estas líneas digan nada al respecto. —¡Lo he perdido definitivamente! Se decía la chica mientras los ojos se le llenaban de lágrimas, recordando las sensaciones vividas la noche anterior. Podría aún sentir el intenso placer de la entrega a las apasionadas caricias del joven. Todo había sido a la vez repentino y nuevo, intimidante e irresistible. El encuentro ansioso del cuerpo contra el cuerpo, el toque nervioso de unas manos que acariciaban y estrujaban al mismo tiempo, los besos buscando en la línea del escote, cada contacto se le había revelado como parte de un nivel de sensualidad que ella nunca había imaginado posible. El solo pensar que ese universo de sensaciones había tenido su origen en un simple capricho, como ella había temido, sino en un amor verdadero le hacía sentirse miserable. Hasta el recuerdo de aquellos ardores venía ahora cargado con la amargura de saber que sus miedos y recelos habían terminado finalmente por apagar su última oportunidad de reconciliación con él. —¡Terry, he sido una estúpida! —se decía, la muchacha una y otra vez en la soledad de su cuarto. Las lágrimas eran totalmente inútiles en casos como aquellos, pero aún así insistían en hacer su aparición constantemente y solo cesaban cuando volvía a dormirse. Dolido, es decir, poco. Amargamente resentido tal vez fuera un término más preciso para expresar el sentir de Terry la mañana en que había dejado Nueva York. No era todos los días que soltaba las riendas de su autocontrol exponiendo sus debilidades para acabar siendo rechazado de una manera tan incomprensible. Por más que le daba vueltas al asunto no consiguió entender el comportamiento contradictorio de Candy. ¿Por qué había respondido a sus avances para después lastimarlo así? Era irónico que una criatura usualmente tan dulce y amable con todo el mundo se ensañara con él de esa manera. Terry se sentía a la parte agraviada y como solía ser siempre que se sabía herido, su primera reacción había sido el alejarse de quien le había causado dolor. Era una reacción refleja, un intento de proteger, lo poco de dignidad que le quedaba. Por eso había tomado la resolución de volver a distanciarse de Candy, esta vez definitivamente. La gira le venía de perlas para sus propósitos. Después, cuando regresara a casa, no caería en la trampa de ese engañosa sonrisa para sólo hacer el ridículo nuevamente. Estaba decidido. Sacaría Candy de su vida, de una vez y para siempre. En medio de aquellas acrescabilaciones, Terry había pasado los últimos días. Ahora estaba de nuevo en otra estación del tren, esperando impacientemente la salida hacia su siguiente destino. Conforme pasaba el tiempo, su mal humor iba empeorando. Sin darse cuenta, Terry tamborileaba los dedos sobre el descanso de su asiento. Su irritación iba en aumento. ¿Acaso el maldito tren no planeaba salir nunca? Cuando más quería dejar de pensar en ella, más inquieto se sentía y el tren idiota que no se movía no ayudaba en nada a distraerlo. El vagón entero estaba reservado para la compañía Stratford. Al menos eso le evitaba el disgusto de tener que encontrarse con alguna molesta admiradora pidiendo autógrafos. Para mayor privacidad, había corrido las cortinas de la ventanilla y cerrado los ojos para tratar de dormir. Nada. Su mente se empecinaba en volver al mismo lugar. De repente, el vagón comenzó a sacudirse. Al fin partían, y curiosamente la tan esperada salida solamente lo hacía sentir más angustiado. Intentando calmar su hastío, el joven corrió las cortinas para ver a la multitud que el tren iba dejando atrás con paso macilento. La gente, abrigada con todo lo posible, se apretujaba en el andén bajo el intenso frío invernal. De repente, Terry distinguió en la multitud a una mujer rubia joven y de ojos verdes. El hombre sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Haciendo un esfuerzo por mirar detenidamente, Terry abrió por completo la ventanilla y siguió a la mujer con los ojos. —No, no podría ser ella —pensó burlándose de su repentina ingenuidad. —Es bonita, pero tiene el cabello lacio, y sus labios no son de ese color coral encendido. De solo recordar cómo se fueron entreabiendo bajo mis besos y ese sabor de su boca... —¡Alto! ¿Qué demonios estoy haciendo? —se recriminó él volviendo a cerrar la cortina aún más disgustado consigo mismo. Mientras el tren salía de la ciudad, Terry intentaba concentrarse leyendo algunos libretos que Robert le estaba sugiriendo para la siguiente temporada. Sin embargo, parte de él insistía en seguir en Nueva York. No entendía por qué, pero a pesar de lo enojado que seguía estando con Candy, una extraña preocupación empezó a acomodársela en el corazón y no lo dejó durante toda la jornada. Si había una persona a quien recurrir en momentos como aquellos, ese era Albert. Pensaba Candy al tiempo que recorría de nuevo los pasillos del Country Club. Recordaba claramente la secreta alegría que había sentido la última vez que había estado en aquel lugar acompañada de Terry. Las cosas eran ahora tan diferentes. Estaba intentando encontrar a su antiguo consejero de la infancia, alentado en el corazón la ilusión de que él ayudaría a ver una solución para aquel problema que parecía imposible de sortear. La muchacha avanzó con un paso decidido por los salones sin prestar atención a las miradas de los miembros que la reconocían a su paso. Los elegantes decorados del club pronto quedaron a sus espaldas, dando lugar a los amplios espacios de los jardines y las caballerizas. El corazón de Candy latió con fuerza cuando se encontró frente a frente de Sultán, que la miró con sus enormes ojos negros, recordándole irremediablemente el día en que Terry la había retado a una carrera. —¡Buenos días! ¿Desea montar a Sultán, señora Grantchester? —preguntó la voz de uno de los caballerangos, y Candy se volvió inmediatamente para hablar con él. —¡Buenos días! —respondió ella con su acostumbrado aire afable. —No estoy de humor para montar realmente, pero me gustaría hablar con uno de ustedes. Su nombre es Albert y es amigo mío. —¿Albert? —preguntó el hombre frunciendo el ceño. —Me temo que él ya no trabaja con nosotros, señora. —¡No puede ser! —exclamó Candy frustrada. —Si apenas hace unas semanas estuvimos aquí con él, mi esposo y yo. —Renunció el viernes pasado. —Le comentó lo que haría al dejar este trabajo. Indagó ella sabiendo de antemano que la respuesta a su pregunta sería negativa. —Lo siento, señora. Su amigo, si me lo permite, es algo raro y reservado. Figúrese que nunca supimos siquiera su apellido. Se fue tan rápida y silenciosamente como llegó. —Sí, es muy típico de él hacer esas cosas —contestó ella con un suspiro. —Yo tampoco he sabido nunca su apellido y eso que somos los mejores amigos. Supongo que tendré que esperar hasta que vuelva a encontrármelo. Con una sonrisa mezcla de simpatía y comprensión, el caballerango se disculpó para retirarse y Candy tuvo que regresar sobre sus pasos sin haber conseguido su propósito. ¿Qué hacer ahora que las cosas entre ella y Terry parecían haber llegado a un fin inminente? No sería Albert quien le diera una respuesta para su problema. Tendría que arreglársela sola. —¿Cómo quisiera encontrar al menos un lugar muy amplio por el cual poder caminar en libertad para intentar aclarar mis pensamientos? —se dijo ella mientras perdía la mirada a través de la ventanilla del auto. Solamente podía ver asfalto y edificios uno junto al otro. De repente, una mancha color terracota interrumpió la motonía urbana. —¡Harry, detén el auto, por favor! Segundos más tarde, el auto se detenía y la joven se apeaba. El chofer pareció alegar por unos instantes con su patrona, pero ella acabó convenciéndolo que no podía correr peligro alguno en un lugar tan público como Central Park. —¡Vamos, Harry! Solamente daré una pequeña caminata por unos minutos. Es una tarde increíble para ser diciembre. No sería bueno desperdiciarla bajo techo. Regateó la joven como si fuera una niña pequeña pidiendo permiso a su padre. —El parque está lleno de gente. Seguramente no creerás que algo pueda pasarme cuando hay tantas personas por todas partes. Sin poder alguno contra la insistencia de la joven, Harry cedió pronto y Candy se encaminó sola hacia una de las veredas del parque. Efectivamente, Central Park se hallaba poblado de todo tipo de paseantes aquel viernes por la tarde en que el sol había terminado por derretir el hielo de los días anteriores, dejando ver los tonos cafés del pasto quemado y los árboles desnudos. Enverdecidos por la humedad del musgo que cubrían sus troncos. Era sin duda un bello vía invernal, pero la joven estaba demasiado ocupada para disfrutarlo. En su cabeza volvía a repasar los eventos de los últimos meses, e incapaz de pensar en cada momento vivido junto a Terry, sin sentir una enorme tristeza. Terminó por detener su marcha para sentarse en una banca al pie de la vereda. Si los recuerdos del colegio habían sido imposibles de olvidar antes, ahora todas las memorias que había vivido con Terry marcarían sin duda su corazón para siempre. El sentimiento de desesperanza en su corazón le oprimía el pecho. La madera estaba aún algo húmeda por el deshielo, pero Candy pareció no percibirlo. Como tampoco sintió los pasos leves de una anciana que después de un rato se sentó junto a ella. Una ardilla se aventuró fuera de su escondrijo en una búsqueda desesperada por lo poco que había disponible para comer. La joven siguió al animalito con la mirada adivinando que ambas compartían un desaliento similar. Un suspiro se escapó de sus labios, llegando hasta los oídos de la vieja que la observaba en silencio. —¿Es buen mozo? —preguntó la vieja casualmente, sorprendiendo a Candy con el hecho de no estar sola como creía. —¿Perdón? ¿Me dijo algo, abuela? —preguntó la chica intrigada volviéndose hacia la viejecita, que estaba cubierta hasta la nariz con una bufanda negra de punto muy grueso. —Pregunté si él es buen mozo —repitió la vieja con tono tranquilo. —¿Buen mozo? ¿A quién se refiere? —indagó la muchacha aún sin entender. —Pues a quién habría de ser, niña, el hombre por el que suspiras de ese modo. —No me digas que se trata de un hombre, porque tengo demasiados años como para que una chiquilla como tú me engañe —replicó la mujer, provocando el sonrojo de Candy. —No, abuela, no se equivoca usted —repuso la joven sonriendo levemente y bajando los ojos, cuando se hubo repuesto de la sorpresa que le había causado la perspicacia de la anciana. —Es un hombre en quien estoy pensando. —Y sí, es muy buen mozo. —A veces pienso que demasiado. —Esos son los peores, hija —repuso la vieja, pero luego añadió con un guiño. —Sin embargo, Dios sabe que no podemos vivir sin ellos. —Y usted me lo dice —replicó Candy con una sonrisita de frustración. —La cosa debe ser grave —continuó la vieja, clavando su mirada oscura en la joven. —¿Ni siquiera te has dado cuenta que la banca estaba mojada y se te ha olvidado ponerte guantes aún con este clima? —Bueno, nosotros discutimos —replicó Candy, pestañeando rápidamente. De repente no le importaba hablar de sus problemas con aquella anciana desconocida que vestía pobremente y miraba francamente. —¿Peleas de recién casados? —No —indagó la vieja alzando una ceja en un gesto ladino. —¿Cómo supo que estamos casados? —preguntó la muchacha aún sin salir de su asombro ante aquella peculiar cualidad de la vieja para adivinar. La anciana se rió nuevamente bajo la bufanda y solamente le hizo una seña con su mano para indicarle a la muchacha que había adivinado su condición civil por los anillos de boda y de compromiso que llevaba en la mano izquierda. Candy sonrió de nuevo ante su propia simpleza. —Tu marido debe ser un hombre rico. —A juzgar por el tamaño de ese brillante —continuó la mujer. —Eso es fácil de adivinar. —Pero lo que no puedo decir con solo mirarte es si él merece o no el cariño de una criatura tan linda como tú. Eso solamente tú y él pueden saberlo. —Lo merece —contestó enseguida la joven. —No es perfecto, pero es el mejor de los hombres para mí. —Soy yo quien le he herido y ahora no sé qué hacer para que él olvide lo que pasó. —No te creo —replicó la mujer enfatizando su aseveración negando con la cabeza de manera decidida. —¿Duda que él merezca mi cariño? —preguntó Candy confundida. —Ya te dije que eso solo tú puedes saberlo. —Lo que no te creo es que tú seas la única responsable de la riña que tuvieron. Si tú le heriste, debió haber sido por una razón. ¿Me equivoco? La muchacha no supo qué responder. Se quedó pensando un momento, tratando de recordar los sucesos de aquella noche. —Si tan solo él se hubiese sincerado conmigo antes de... —Si él me hubiese dicho que me ama, las cosas hubieran sido muy distintas —se dijo la joven mordiéndose los labios. —¡Me equivoco! —repitió la anciana sacando la joven de sus pensamientos. —No, abuela, no se equivoca. Fue algo que él hizo, o más bien, algo que dejó de hacer lo que me provocó. —Sin embargo, no creo que sea excusa suficiente para disculpar mi comportamiento. Le dije cosas que él no se merecía. Lo peor de todo es que esta no es la primera vez que sucede algo así. No sé lo que me pasa con él. Siempre termino perdiendo el control y saco lo peor de mí misma. —Eso suele suceder con las personas que más amamos, hija —sentenció la vieja. Sobre todo cuando aún no se ha llegado a abrir el corazón por completo. —Pero yo lo quiero con todas mis fuerzas —protestó la joven y la vieja no pudo evitar sonreír antes su vehemencia. —No lo dudo. —Pero aún guardas dentro de ti cosas que no te has atrevido a decirle. Imagino que lo mismo le pasa a él. Mientras la situación siga así, ambos continuarán discutiendo y lastimándose. —Ten cuidado, hija. —Ese camino solo lleva a la desdicha. Muchos grandes amores se han hecho trizas de esa forma. —¿Qué puedo hacer, abuela? —preguntó Candy con la desesperación patente en su acento. —Armarte de valor, niña, y decirle todo eso que escondes y que aún te separa de él. —No esperes a que él dé el primer paso. Esas tonterías son para los días del cortejo, no para el matrimonio. Ahí no cuenta quién es el que se rinde primero, sino rendirse antes de quebrarse. ¿No lo crees? —Creo que tiene razón. —Asintió la muchacha sonriendo más abiertamente ante los ojillos oscuros y vivaces de la vieja. —Así te ves más linda, sin esa tristeza en la mirada —dijo la mujer respondiendo a la sonrisa de la joven. —Ahora te dejo, porque aunque tú no pareces sentir que la tarde está enfriando, mis viejos huesos no pueden ignorarlo. La vieja se levantó apoyándose en el bastón negro que llevaba consigo, y a Candy le pareció que tenía un talante jovial, a pesar de sus años. —Gracias por sus consejos, abuela. Trataré de hacer lo que me dijo. —No me tomes muy en serio, hija, pero harás bien en intentar llegar a un mejor entendimiento con tu marido, y recuerda algo más —añadó la anciana con un gesto de su dedo índice. —Habla todo lo que sea necesario, pero después asegúrate de que lo pactado se selle como debe de ser. —¿Cómo, abuela? —preguntó Candy, intrigada, mientras veía que la vieja empezaba a alejarse. —¿Cómo va a ser, muchacha simple? —rió la mujer sin detenerse. —En la alcoba, claro está. Candy no pudo evitar sonrojarse. Hubiese querido decir algo para retener a la anciana, pero ésta se encontraba ya en su camino, y la muchacha estaba aún buscando el modo de sobreponerse a las imágenes que las últimas palabras de la vieja habían despertado en su mente. —La paciencia nunca había sido una de las escasas virtudes de Ney Ligan. Su hermana le había asegurado que el plan que ella había trazado no podía fallar. Sophie era la madre soltera de un niño pequeño y enfermizo que probablemente no llegaría nunca a la edad adulta. Esta circunstancia le había permitido a Elisa convencer a la mukama para que fuera la espía que tanto necesitaba. Si sus sospechas eran correctas, bastarían unas cuantas semanas para que Sophie pudiera descubrir lo que había detrás de la sorpresiva boda de los Granchester. Sin embargo, las primeras semanas habían pasado sin que hubiese información relevante que en realidad sirviera para instrumentar una venganza. Ney no iba a quedarse con las manos cruzadas. Consciente de que su hermana no aprobaría sus métodos, el joven se había encargado por cuenta propia de tomar ciertas medidas que le permitirían cobrar sus cuentas pendientes en caso de que los planes de Elisa no funcionasen. Tres semanas después de la boda había contratado un grupo de profesionales para mantener vigilada la casa de los Granchester. Si la ocasión se daba, no vacilaría en tomar por la fuerza aquello que se le había negado. En cierta forma, la idea de imponerse violentamente y humillar con ello a quienes antes lo habían humillado era mucho más atractiva para él que una venganza elegante y elaborada como Elisa quería. Desafortunadamente para Ney, sus planes no habían corrido con mejor suerte que los de su hermana. Terrence había sido más precavido de lo que Ney se había esperado, manteniendo sobre Candy una vigilancia cotidiana. La casa estaba vigilada a las 24 horas y la joven señora Granchester no salía nunca sola. Los espías que Ney mantenía había tenido por ser cambiados constantemente, por temor a que los vigilantes de Granchester terminaran por reconocerlos. Lo último que Ney deseaba era que uno de sus hombres fuera aprendido y terminara delatándolo. Una sola vez había estado a punto de conseguir lo que Ney quería. Candy había salido sola aventurándose por una zona poco transitada de la ciudad, según tenía él entendido. Pero antes de que el hombre asignado para seguirla hubiese podido hacer algo para plagiarla, la muchacha había conseguido escapar en un autobús. El espía había sido despedido, claro está, pero la ocasión no se había vuelto a presentar. A partir de entonces, la siempre constante presencia del chofer de los Granchester había arruinado todas las posibilidades de hacer un trabajo limpio. Aún peor, Terrence había logrado reconocer a uno de los hombres y la policía lo había identificado como un delincuente fichado, gracias a la descripción que el joven había dado del individuo. Ney tuvo que actuar rápidamente sacando del país al hombre en cuestión. En suma, después de seis meses, nada parecía estar funcionando. Era el momento de intentar un trabajo sucio, aunque se tuviera que sacrificar una que otra vida. Si todo salía como lo planeaba, pronto su obsesión por Candy sería cosa de la historia. Por las noches, se complacía en elucubrar las torcidas fantasías que saciarían por completo cuanto pudiera ultrajarla a su placer. Después lo humillaría aún más dejando la merced de los hombres que había contratado para ayudarle. El tan solo imaginar el dolor y la deshonra de Granchester cuando se enterara de lo ocurrido, lo llenaba de la alegría más oscura que puede sentir un hombre. La tarde se había nublado de súbito y de nuevo parecía que el frío invernal recrudecía. Los paseantes que media hora antes habían poblado el parque empezaron a retirarse a sus casas dejando las veredas prácticamente desiertas. Candy había dejado la banca que compartiera con la anciana y caminaba ahora sin rumbo fijo a lo largo de la arboleda desnuda de hojas. En su mente resonaban las palabras de la anciana y se preguntaba si en verdad encontraría el valor necesario para confiarle a Terry todos esos miedos, celos y rencores que había estado guardando para sí por tanto tiempo. Miraba hacia adentro y se avergonzaba de sí misma. Irremediablemente las lágrimas volvieron a acudir a sus ojos que bajo la luz gris de la tarde se habían tornado de un verde manzana. El viento empezó a soplar obligándola a ocultar las manos en los bolsillos del abrigo azul oscuro que llevaba puesto y por primera vez en la tarde comenzó a pensar que ya era hora de regresar a donde el chofer la esperaba. Si no regresó pronto, el pobre Harry se va a morir de frío en ese auto. Pensó volviéndose sobre sus talones, empezando a apretar el paso. La muchacha pasó frente a la banca en que había estado sentada una hora antes y continuó su camino más allá. En el horizonte el sol comenzaba a ponerse. Ni un paseante más alrededor quedaba, salvo aquel hombre con el sobre todo gris oscuro que estaba de pie unos metros más adelante. Una especie de extraño presentimiento cruzó por el corazón de la joven al pasar junto a aquel hombre. ¿Qué podía ser un hombre solo en medio de Central Park, así de pie, como si esperara a alguien o algo en una tarde fría como aquella? Otra vez tus delirios de persecución, se dijo la muchacha tratando de calmarse. Seguramente ese hombre también estará pensando qué hace con una mujer como tú sola en una tarde fría como esta. Los pasos de Candy podían escucharse en la soledad de los adoquines y para su sorpresa, pronto percibió que otros pasos la acompañaban de cerca. La muchacha caminó más deprisa, solo para constatar que el hombre ahora la seguía con un paso más apresurado. Aquello era demasiada coincidencia. Candy entonces se dio cuenta de que era hora de sentir miedo y de correr, y así lo hizo. El hombre corrió tras ella. Desgraciadamente, esta vez no había autobús que llegara a la esquina a su rescate. La única vía de escape era correr directo a la salida del parque, pero las zancadas del hombre eran más rápidas que las de ella. Continuará.